El flamenco El flamenco es arte, es música, es danza, es baile. Es un conjunto de sentimientos. El flamenco es fruto de la influencia y mestizaje de muchas culturas, principalmente de la judía, la cristiana, la árabe y la gitana, siendo esta última la que más ha aportado. Su nacimiento como género musical se sitúa en el siglo XVIII, pero es en el siglo XIX y en Andalucía cuando adquiere su mayor auge y evolución. El flamenco fue considerado en la antigüedad como un baile bajo y vulgar. Si pensamos en flamenco, pensamos en castañuelas. Este instrumento es tradicional del folclor español. El choque de las dos castañuelas le da el ritmo al baile. El flamenco esencial. El flamenco esencial. Gracias por ver el video